Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brille en medio de las tinieblas Una señal que brille en medio de las tinieblas Hermano, no se deje usted afectar Por un mesianismo religioso y alágico Busque siempre el mesianismo profético, apostólico, mesiánico De nuestro Señor Yeshua, amén Busque el mesianismo, el judaísmo de Yeshua Pero acompañado de esa esencia y de ese poder espiritual que Él mueve Judaísmo sin el Mesías es una religión más Es una religión más de tantas que hay por el mundo Pero judaísmo con Yeshua es unción Es poder, es liberación Amén Ok Isaías Isaías Capítulo 61 Verso 3 Dice la palabra A ordenar Diá conmigo a ordenar Diá conmigo a ordenar Eso más adelante, hermana Marisa Vamos a hablar de lo que es la autoridad ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene autoridad? Ordena ¿Qué es ordenar? Dar órdenes Aló Una persona que tiene autoridad habla Y tiene coberturas, lugartenientes, fuerzas coercitivas Que le obedecen El machía es la cabeza de todo principado y de toda potestad ¿Cuántos creen que Él está por encima de todo principado y de toda potestad? Dice a ordenar Estaba el profeta 700 años atrás Óigalo Porque vino a aprender usted un taller integral de guerra espiritual Mire, a ordenar Estamos leyendo el libro del profeta ¿Quién? No estamos leyendo los evangelios Ya leímos el Brijadachá Ya leímos Gilel ¿Quién es Gilel? ¿Quién es Gilel? Escúcheme bien Dice la palabra A ordenar que a los afligidos ¿De quién? De Sion ¿Dónde están los afligidos? En Sion ¿Y quién es Sion? Israel ¿Sabe qué me enseñaron a mí en el instituto bíblico Cuando yo estaba con las asambleas de Dios? Me dijeron Los cristianos no pueden tener demonios Los que tienen demonios son los impíos Los que tienen demonios son los inconversos Si usted Habla con ciertos fundamentalistas y neopentecostales Evangélicos neopentecostales y fundamentalistas Ellos le van a decir Que tan pronto como recibieron a Cristo El diablo se fue Y por ende ya no tienen que reprenderlo Porque el diablo ya está lejos de ellos Y esa es una doctrina que suena muy bonita Pero desde un punto teológico Necesita ser observada con más detenimiento Porque miren lo que está diciendo el Señor A ordenar que a los afligidos de Sion Está hablando de su pueblo Pero el pueblo está afligido ¿Sí o no? Se les dé gloria En lugar de qué? De ceniza Olio de gozo En lugar de luto Diga conmigo sanidad interior Diga conmigo sanidad emocional Sanidad mental Manto de alegría En lugar de espíritu ¿Qué? Angustiado Diga conmigo motivación Hay mucha gente que está dentro de la iglesia Escúcheme bien Pero están heridos Están resentidos Están desmotivados Quieren matar al rabino ¿Sí o no? ¿Aló? Le quieren mentar la madre al rabino Hablan mal del rabino Pero vienen a la congregación Murmuran Esto Están desanimados Hoy dicen amén Mañana se están pegando sus cervecitas Por ahí ¿Sí o no? Hermano Gerardo Por ahí se están Pegando sus canitas al aire ¿Aló? Hay mucha gente Que está dentro de la congregación Que salva Pero no están viviendo La salud integral espiritual Que realmente Deben de vivir ¿Por qué? Porque están afligidos Están angustiados Están cargados Están atormentados Hace falta sanidad mental Todavía tienen traumas De su pasado Recuerdos de la niñez ¿Cuántos de ustedes Muchas veces El rabino Les pisa un callo Y duran ustedes dos meses Que quieren matar al rabino ¿Cuántos de ustedes Se aguantan la pisa De un callo? Somos susceptibles Todavía no hemos sanado El carácter Las emociones Somos pusilánimes Prometemos muchas cosas Y no las cumplimos Somos De doble ánimo Y detrás de todo eso Hay espíritus Inmundos Que están Ministrando nuestra mente Nuestro carácter Y nuestras emociones Porque se están Aprovechando De nuestras debilidades Mentales Y psicosomáticas ¿Aló? Y dice la palabra Manto de alegría En lugar de espíritu ¿Qué? Angustiado Día conmigo Resentimientos Día conmigo Raíces de amargura Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Yahweh Para gloria suya ¿Cuándo serán llamados Árboles de justicia Y plantío de Yahweh Para gloria suya? Cuando el machía Con la unción Los haya libertado Cuando el machía Con la unción De guerra Haya roto Las cadenas Y haya sanado Sus emociones Y haya evacuado Y echado fuera El espíritu Inmundo Y atormentador Que encarcela Y que encierra El alma Del creyente Ok Estaba profetizado Pero vamos a leer El capítulo Jairo Vamos a leer El capítulo Uno Que sería bueno Que tú lo colocaras Mañana En la oración De la mañana Espejo para el alma Que dice El espíritu Del señor Está en qué Sobre mí Y me ungió El señor ¿Cuál es la palabra Me ungió el señor En hebreo? Día conmigo Machía ¿Por qué nosotros No le decimos Cristo? Porque es una palabra Pagana Colocada por Constantino Refiriéndose al sol Cristus Le decían a Mitra En latín El sol Nosotros Usamos la palabra Hebrea Correcta Machía Que quiere decir Untado en el aceite Brilloso ¿Usted ha visto Alguna vez El aceite de olivo? Es brilloso ¿Aló? Bueno Y ese aceite Representa el Chemés Día conmigo Chemés Y Chemés Quiere decir Brillo O sea Que el machía Iba a traer La unción Libertadora Iba a traer La unción De guerra Para romper Para destruir Para pudrir Los yugos Del diablo Y traer Liberación Al pueblo Oprimido Por Satanás Ahora Escúchame bien Diego amigo A los afligidos De Sion Para quien es Primero la guerra Espiritual Para quien es Primero la sanidad Interior Pero a mi En la teología De las asambleas De Dios Me dijeron Que la liberación No es para los cristianos Que la liberación No es para los hijos De Dios Como dicen ellos Si no para los Inconversos Falso Para los inconversos Primero es la salvación Usted Usted a una persona No le puede echar Fuera demonios No la puede sanar Si primero No le habla De salvación Dice la palabra Conoceréis La verdad Pero pongale Sentido común Pongale semántica Pongale Resonancia Pongale personalidad Porque usted a veces Como loros mojados Repiten algo Y ni saben Lo que están diciendo Diga conmigo Conoceréis la verdad Y la verdad Te hará que Libre Entonces Coloquemosle Sujeto y predicado Como se puede Conocer la verdad Según lo que nos está Diciendo este texto Estudiando Porque dice Conoceréis Y para poder conocer Hay que investigar Entonces Por ende Entre más Ignorante Usted sea Más cautivo Usted va a estar Del diablo ¿Cuál es la mejor arma Que tú le puedes dar A Satanás? Tu propia ignorancia A un impío Tú no le puedes Estar ministrando Liberación Porque la misma Ignorancia Que está dentro De él No va a permitir Que los demonios Lo suelten A un impío Primero hay que Enseñarle La salvación Hay que llevarlo A que acepte Al Mesías Hay que hablarle De cosas Elementales Hay que hablarle Del perdón De pecados Hay que hablarle De la salvación Que si Se arrepiente El Señor Lo va a perdonar Que el Espíritu Santo Va a venir A su vida Y si tú logras De que él Acepte a Yahshua Y empiece a venir A la congregación A los estudios Bíblicos Y a congregarse A estudiar la palabra Entonces viene El segundo proceso Que es la liberación Que es la liberación Hay muchas personas Aquí en esta congregación Que quieren ser libres En una noche Pero no quieren Volver a venir Entonces ¿Qué pasa con esa persona Que reciben liberación? Vuelven y la pierden Porque no tienen Enseñanza Y al no tener Enseñanza Ellos no saben Cómo defenderse No desarrollan Carácter espiritual Las puertas Nuevamente Quedan abiertas Y nuevamente Viene La invasión De demonios A su vida ¿Aló? ¿Qué es lo primero Que hay que enseñarle A la persona? Salvación Pero a los que Ya conocen La salvación Que pertenecen Al pueblo de Sion Los que ya vienen A la sinagoga Los que ya estudian La Torah Los que ya han conocido Al Mesías Y les sirven ¿Qué es lo que necesitan? Ya no necesitan salvación Necesitan Liberación Romper ataduras Ser sanados En la mente Ser sanados En el espíritu En la economía Quebrantarles Y destruirles Las maldiciones Ancestrales Los yugos Para que puedan Vivir una vida Plena Y en Abundancia